Hola silvestritas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer la jaula perfecta para vuestro pájaro. Estos son jaulas de reclamo, jaula C2, y lo primero que vamos a hacer es quitarle los dos palos a la jaula, porque los pájaros tienden a rozarse lo que son la cola y las alas, al estar los palitos tan juntos, tienen poco espacio. Decir que esta jaula vale tanto como para jilguero, como para pinzones, verdecillos, en fin, un montón de aves silvestres. Vamos a empezar. Para ello necesitaremos mismamente un cuchillo viejo, ¿vale? y fuego. En este caso yo tengo un soplete, pero mismamente en el fogón de casa, en el calentador o con un mechero podéis calentar la punta del cuchillo. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este sería el resultado. Deciros que esto es una jaula de reclamo C2 y normalmente viene con esta rejilla, que lo que hace es evitar que el pájaro se tire a la bandeja de debajo a comer resto de suciedad. Pero para mi punto de vista las varillas de plástico que tiene son demasiado anchas y siempre, siempre, siempre quedan ahí las heces de los pájaros y el pájaro llega a picotearlas. Por eso, lo que vamos a utilizar es un hilo de nylon, hilo de pescar y vamos a coser la jaula. Y os voy a decir cómo. Lo que vamos a necesitar es una guía. Yo en mi caso voy a utilizar una hoja de sierra, pero vale también una aguja grande de coser o una brida o cualquier cosa que sea un poquito más ancho que la jaula y tenga un sitio donde poder atar lo que es el hilo. Ya tengo dado el hilo a la guía y vamos a empezar a coser la jaula. Lo primero que vamos a hacer es empezar por la parte del comedero. Introducimos por el primer palo y salimos por el primer palo. Ahora lo metemos por aquí, ojo, no por aquí, por aquí. Y salimos por el hueco del primer palo y segundo. Bien, ahora meteríamos por aquí y salimos por este hueco. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, ahora venimos a este, ojo, no a este, a este. Esto tenéis que tener paciencia, ¿vale? Ya salimos por aquí. Al principio costará. Yo ya lo hago muy rápido, ¿vale? Porque ya he cosido muchas. Venga, seguimos. Ahora nos venimos aquí y salimos por aquí. ¿Veis cómo va quedando? ¿Lo veis? Venga, y ahora ya va a meter yo aquí el turbo. Jeje. Y veis el resultado. Ya tenemos cosida nuestra jaula. Y ahora lo que vamos a hacer, un nudo aquí, en el primer barrote, pegando al comedero. ¡Gracias! 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 Como veis, es un nudo normal, y yo lo que he hecho es pasarlo tres o cuatro veces para que el hilo no se escape. Y ahora vamos a empezar a tensar la jaula. ¿Vale? Vamos a tensar lo que es el hilo de la jaula. para que no quede así flojo venga y empezamos a tirar mismamente del segundo el segundo cosido y vamos poniendo el pulgar en esta parte para que no se vaya destensando venga y vamos tirando vamos tirando y poniendo el pulgar vamos tirando y poniendo el pulgar veis esto ahora queda totalmente tenso y así el pájaro no se podrá tirar abajo vale lo colocáis todo a la misma altura y ahora vamos a hacer el nudo final en este barrote esto es lo que hay que tener en maña vale hay que buscarse la manera y hacerlo con paciencia prisa ninguna porque entonces la liamos al principio es normal que os cueste pero poco a poco cuando hagáis más de una jaula cogeréis el truco veis como voy haciendo los nudos para que no se escape ahora con un pegamento instantáneo vamos a echar una gotita en cada nudo vale otra cosa al que no le quede muy tenso el hilo podéis echar una gotita pequeñita y untando así como veis para que no se os mueva el hilo hacia ningún lado vale para que no se suba ni baje en mi caso está bastante tenso y no hace falta pero si le echáis una gotita así más que suficiente para que no se mueva ahora lo que vamos a hacer es preparar el palo para la jaula y lo que vamos a hacer es unas pequeñas muecas en forma de triángulo en el palo si hace falta para que queden totalmente perpendicular ayudaros de un rotulador si no lo hacéis totalmente paralelos no va a coincidir con el barrote vale veis como queda perfecto ahora por la otra parte vamos a marcar un poquito por fuera del barrote para hacer de nuevo las muecas veis y aprovechando de que tengo aquí la hoja de sierra vamos a cortarlo no olvidéis de pasar una línea de lado a lado del palo para que las muecas donde van a ir los palos quede totalmente perpendicular y ahora lo que vamos a hacer es con un trozo de papel de lija lo vamos a poner unos trocitos en el palo ¿para qué? para así evitar en un futuro tener que estar cogiendo al pájaro para cortarle el pico o las uñas poniendo este papel aquí en el palo el pájaro se afilará el pico las uñas el pico Gracias. Y ahora lo pegamos aquí con el pegamento adhesivo. Y así es como quedaría, ¿vale? Y como dije antes, al quitar los dos palos, hemos puesto este, y así el pájaro tiene todo este espacio, y este espacio, y no se rozan ni las hadas ni la cola, ¿vale? Y entonces estará perfecto de pluma. Vamos al siguiente paso. Y ahora vamos con la bizcochera o golosinero. A mí me gusta ponerla de exterior. Esta es una común de toda la vida, ¿vale? Pero también las hay de las que se ponen por dentro. Pero tienes que estar metiendo continuamente la jaula para ponerle las golosinas al pájaro. Como veis, visto ya hacia arriba, ocupa gran parte de la jaula. Y yo ya he dicho que me gusta que los pájaros estén perfectos de pluma. Y así normalmente suelen rozarse. Vamos a modificarla. Vamos a modificarla. Y echamos mano ahora del soplete otra vez, y cogemos el cuchillo viejo. No es necesario que tengáis soplete, lo podéis hacer con un mechero, lo pasa que tardáis más, o con el gas butano del fogón, o con la llama del calentador. Obviamente podéis adquirir un soplete pequeñito de mano en cualquier chino o tienda Super Thin, que eso os vale en dos o tres euros. Vamos a calentar el cuchillo. ¡Guy bien, ¿no? Es bueno. le vamos dando unos toquecitos y como veis se va uniendo le vamos a dar también por aquí dentro y este es el resultado una bizcochera grosinero que ocupa mucho menos y ahora ya procedemos a ponerle su bebidero a mí me gustan estos de olleta o de vaso porque así el pájaro puede meter la cabeza y bañarse ellos se bañan casi todos los días le ponemos sus tapas laterales que vienen con la jaula y este sería el resultado de nuestra jaula ideal para nuestros pájaros y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ya iréis subiendo más cositas hasta pronto silvestritas y ya iréis subiendo más y ya iréis subiendo más